Deshidratados, tal vez, entonces los puse yo ayer en agua para... Ya chiquillos, miren, eso que está ahí, me veo yo, ¿no? Mi cara se ve. Hola, eso que está ahí lo voy a hacer yo, con mi mascarita nueva que compré. Aquí tengo uno ya preparado, pero vamos a hacer esto. Miren cómo está aquí este color de... el color del juguito con... Tengo una taza y media de azúcar, y los huecillitos, todo eso. Entonces a este poquito le echamos otro poquito de... de y de. Dos huecillitos y... Juguito, que es muy rico. Este es mi prima, este es mi trabajo hoy en día. Así que, chiquillos, si tienen la posibilidad de preparar este, esta bebida que es chilena, que es especial para estas fiestas patrias, es el postre chileno, el mote con gocino. Mirá, los antepaites los traemos acá al refrigerador. Y los ponemos exactamente acá arriba, junto con los otros. Entonces ahí se ve el color, se ve el huesillo, se ve la cantidad de mote, y todas tapaditas así, bien higiénico, bien limpiecito, a un grado bueno. Y ahí estaríamos con el mismo motecito que está ahí, y el mismo de acá. Ya, chiquillos, nos vemos. Con los huevitos de rojo. Ya.